A doña Jimena Jiménez y a la secretaria de Hacienda del municipio de Envigado, doña Ana María Velázquez, le damos una muy cordial bienvenida aquí desde la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo están? Buenas tardes, Nacho. Un saludo muy especial a todo el equipo de la mesa y por supuesto a los televidentes, Nacho. Hoy conversaremos juntos de Envigado con la secretaria de Hacienda, Ana María Velázquez, como lo acabaste de decir, y nos recuerda que estamos a tiempo de ponernos al día y ahorrar dinero en el pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas, pues hasta el 31 de octubre del 2020 puedes pagar el 80% del capital sin intereses ni sanciones, según el decreto legislativo 678 que aplica para todas las deudas pendientes de pago en entrada en vigencia del mismo, es decir, el 20 de mayo de 2020. Secretaria, bienvenida a este espacio que nos cogió la noche y por favor cuéntenos en qué exactamente aplica ese beneficio. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, Nacho. Un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo de Cosmovisión y para todos los televidentes. Sí, el decreto 678 aplica para el impuesto de industria y comercio, para el impuesto predial, para la contribución de valorización, para multas urbanísticas, para multas ambientales y para multas de policía. Tienen un descuento del 20% del capital y como lo dijiste, no tienen que pagar ningún tipo de interés ni sanción. Pero lo que sí es muy importante tener en cuenta es que esto aplica para los contribuyentes que se encontraban en mora al 20 de mayo de este año, del 2020. Y va hasta el 31 de octubre de este año. Bueno, secretaria, en este momento nos están viendo muchos envigaños que quieren ponerse a paz y salvo. ¿Cuáles son esos medios, sean virtuales o presenciales, para poder hacer y para poder aplicar a este beneficio? Sí, claro, mira, tienen la opción de venir presencialmente a las taquillas del Palacio Municipal, que estamos ubicados en el primer piso, o también pueden hacerlo a través de nuestro portal tributario, aireportalenvigado.gov.com. Ahí pueden descargar su factura con el descuento ya aplicado. Secretario, una pregunta. Sabemos de algunas personas que de pronto esto se les ha vuelto bastante grande. Ya no estamos hablando de unos pocos dineros, sino de dineros importantes. ¿Esto es solamente para un pago? O sea, yo voy, ¿cuánto debo? Debo tanto dinero, le hago el descuento, pues el 20%, el 80%, le condono los intereses, según dice la norma, pero ahí no podría yo entrar a pactar con ustedes. Hombre, es que es mucha plata, venga, déjenmelo así, se lo pago de aquí a seis meses, es un pago único. O se lo pago de aquí al 20 de octubre, al 30 de octubre, perdón, pero en varias cuotas. No, no, no deben de pagar el total de los intereses. De todas maneras, el total del capital, que sería en este caso solamente el 80% del capital y ningún tipo de interés ni sanción. Pero también tenemos la otra opción para las personas que no tengan el capital, no tengan el dinero completo, y es que hagan acuerdos de pago a 12 cuotas sin ningún tipo de interés de financiación. Pero ellos sí no tendrían este descuento del 20% ni tampoco se les condonarían los intereses de mora. Pero pueden hacer un acuerdo de pago de todas maneras sin ningún tipo de interés y eso también les sirve bastante a los contribuyentes. Total, no, es clarísimo. Que lo mejor es ir a prestar la plata por algún lado y pagar y ganarse, obviamente. Y en verdad que es demasiada generosa esta norma que sacaron del gobierno nacional, es que es un descuento importantísimo y a muchas personas pueden salir beneficiadas porque en verdad vayan, inclusive pueden averiguar, van a cualquiera y les dicen, bueno, yo cuánto debía, usted debía tanto y cuánto me queda. Y muchos se van a dar cuenta que es un descuento con interés y con la mora bastante alto, llegan al 40 y 50%. Oiga, mi secretaria, tengo una duda. ¿Cuál fue la fecha que usted me dio? ¿Después de qué fecha? Esto va hasta el 31 de octubre de este año. No, ¿y de qué fecha? ¿De mayo qué? 20. Venga, imagínese que cualquier habitante de Envigado salió el 10 de mayo y en pico y cédula le pusieron una sanción de la policía por infligir esta, esa persona que tuvieron esas sanciones por infligir esto, ¿hasta esa fecha podrían también tener este descuento? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque es hasta el 20 de mayo, los que se encontraban morosos al 20 de mayo, sí, esas personas... Bueno, secretaria, yo sé que usted tiene un cargo bastante importante porque es la secretaria de Hacienda, es la que maneja la platica del municipio de Envigado. ¿Hay mucho en plata, es mucha la mora que hay en el municipio de Envigado? ¿Están debiendo muchos millones a la administración? Bueno, pues Nacho, yo te cuento que en Envigado la cultura del buen pago es bastante alta, los envigadeños se han caracterizado por ser muy buenas pagas. Por decir algo, nosotros tenemos 160 mil contribuyentes, de los cuales solamente 30 mil se encuentran en mora, es decir, solamente el 20%. Sin embargo, tenemos una cartera importante en predial, en valorización, por decir algo, también tenemos una cartera de 25 mil millones de pesos en multas de tránsito, que también quisiera contarles que también estamos aplicando en este momento la ley 2027 del 2020, que sacó el Congreso de la República, en la cual todos los infractores de tránsito tienen un descuento del 50% sobre sus multas y no tienen tampoco que pagar ningún tipo de interés de mora. Entonces, también es algo bastante importante, que también nos va a ayudar muchísimo. Esta va hasta el 31 de diciembre y aplica para los infractores que se encontraban morosos al 31 de mayo. Pues qué buenas noticias, doña Jimena. Esperemos entonces, como lo dijo José, hay momentos de la vida donde uno tiene que sumar cuánto debo aquí, en cuánto me queda, y si voy y pido una platica prestada a cualquier entidad bancaria, me va a salir de pronto mucho más económico que seguir. Y eso se van volviendo bolas de nieve. Pasa un año, pasa otro año y eso se va sumando durísimo. Eso obviamente, pues Nacho, la sugerencia del préstamo es donde nos vayan a buscar pues gota y gota. Ah, no, no, no. Es que si es peor el remedio que la enfermedad. Estamos de acuerdo. Pues doña Jimena, qué pena, me le quité a usted la palabra, porque me parece un tema bastante interesante y me gusta esa cultura de pago, que la tienen en Envigado. Medellín también tiene una cultura de pago buena con respecto al predial. Qué buena esta noticia, si ojalá que se logre recuperar todo este dinero, porque eso irá en beneficio de la infraestructura, de las obras, de la salud, de todo lo que pasa en el municipio. Nacho, secretaria, antes de irnos, por favor, cuéntenos sobre ese beneficio que han venido, se han visto beneficiados los envigaños, que ha sido con el pago del predial. Ah, bueno, sí, Jimena, también dimos un descuento del 5% por el pago anticipado del predial, tanto en la zona urbana como en la zona rural. En la zona urbana tuvo vigencia hasta el 15 de mayo para los que pagaron la totalidad de la anualidad. Y para la zona rural todavía está vigente este descuento, porque a ellos les facturamos un poco más tarde. Este descuento va hasta el 11 de septiembre, si pagan el total del año del 5% de descuento, que también es bastante importante. Secretaria de Hacienda, muchas gracias. ¿Están bien las finanzas del municipio de Envigado en estos días de pandemia? Pues, Nacho, ¿qué te dijera? En predial vamos bien, no nos podemos quejar, el recaudo va bien. El impuesto que más hemos visto afectado es definitivamente el impuesto de industria y comercio. Sí, vamos muy por debajo del proyectado, y pues esto se debe evidentemente al COVID, porque el impuesto de industria y comercio era un impuesto sumamente bueno en el municipio. Era un ingreso muy significativo y lo hemos visto bastante disminuido. Teníamos proyectado 99 mil millones y a la fecha hemos recaudado solamente 40 mil, es decir, solamente un 40%, y ya estamos a mediados de agosto, o sea, que deberíamos de ir por encima del 50%, y, pues, por lo que estamos analizando no vamos a superar la meta que teníamos para este año. Bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, esperemos que ahora sí esta pandemia empiece a bajar. Jimena Jiménez y Secretaria Ana María Velázquez, muchas gracias por habernos acompañado, muy queridas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.